¡Suscríbete al canal! También veremos los talentos, tanto jugador contra entorno como los talentos jugador contra jugador Pasaremos a ver los diferentes rasgos del arma de facto Y por último, daremos un vistazo a las diferentes piezas de equipo legendarias Que podrá equipar el Caballero de la Muerte Escarcha para esta expansión Así que venga, vamos a hablar de las diferentes habilidades fundamentales Tenemos primero nuestros consumidores de runas Como sabéis, hago un pequeño inciso Ahora los Caballeros de la Muerte van a tener exclusivamente runas de la muerte y poder único Ningún tipo de diferenciación en tipos de runas ni nada por el estilo Ataques que van a consumir runas Básicamente, nuestro Asolar, que va a consumir dos runas Va a ser un ataque que va a producir daño físico al objetivo con las dos armas a la vez Después tenemos la Explosión Aullante, que va a consumir una runa Va a tener un alcance de 30 metros Va a golpear al objetivo, lo que le va a implicar un daño de escarcha Y a su vez, a todos los objetivos enemigos que se encuentren en un área de 10 metros También les va a provocar este daño de escarcha, un poquito inferior Les va a aplicar a su vez, a todos los objetivos, lo que se llama la Fiebre de Escarcha La enfermedad propia del Caballero de la Muerte Escarcha En este caso, va a producir una cantidad de daño de escarcha durante 24 segundos Y además, va a tener una probabilidad de que nos otorgue 5 puntos de poder único Con cada punto de daño A su vez, también tenemos una habilidad en AOE Que va a consumir una runa Se llama Invierno sin Remordimientos Con una reutilización de 20 segundos Va a provocar daño de escarcha a todos los enemigos durante 8 segundos Y a su vez, le va a reducir la velocidad de movimiento un 50% No nos pone el radio, pero bueno, lo veis aquí ahora mismo Yo creo que serán aproximadamente como 8 metros 5-8 metros, más o menos Yo creo que sí Y bueno, como veis, la animación es muy escarcha Realmente es una animación muy, muy, muy chula También, como veis, han cambiado un poquito Lo que es la animación del suelo Cuando el Caballero de la Muerte Escarcha lo congela Ahora es mucho más útil No tiene una plataforma así tan definida Lo cual es mucho más bonito También cuando se mueve, hará como un crujir Un crepitar de hielo Bueno, venga, vamos a continuar con las habilidades Ya tratadas las habilidades que consumen runas Deberemos hablar de las habilidades que van a consumir poder runico Así tendremos La principal sería el golpe de escarcha Que va a consumir 25 puntos de poder runico Enfría tus armas con poder helado Va a golpear rápidamente a los enemigos con ambas armas Y el golpe le va a infligir una cantidad total de daño de escarcha Y por otro lado tenemos el golpe letal Que en este caso va a consumir 40 de poder runico Pone, enfoca tu poder siniestro en un golpe con las dos armas Lo que le va a infligir una cantidad de daño físico Y te va a sanar un 20% de todo el daño que recibas en los últimos 5 segundos Con un mínimo del 7% de tu salud máxima Aquí vemos que el golpe de escarcha realmente no tiene rango Es una habilidad a melee Pero después tenemos por aquí un rasgo del arma artefacto Que nos dice que el frío de la tumba Es un rasgo de rango 1 Solamente va a tener un punto que gastar Dice que nos va a aumentar en 8 metros El rango de golpe de escarcha Por lo tanto este golpe de escarcha Si que relativamente pronto A lo largo de la expansión Pues vais a tener un rango de 8 metros Aunque aquí sea a melee Al poquito tiempo de empezar ya tendrá un poquillo de rango Bueno, vale, pues estas serían las habilidades fundamentales Se basará básicamente Pues si queréis el invierno sin remordimientos Y después ya sería a base de asolares Cuando salte el prog de explosión huyente utilizarlo Y a propósito de eso Vamos a decir cuáles son las diferentes pasivas Porque la verdad es que es muy interesante saberlas Vamos, es imprescindible saberlas Bueno, tenemos el socorro oscuro Que también hablamos de este Con el caballo de la muerte profano Tras matar un enemigo que otorga experiencia u honor Tu próximo golpe letal En 20 segundos No costará nada Y aumenta la sanación un 100% Después a efectos de rotación Tenemos el máquina de matar Tus ataques automáticos Tienen una probabilidad De hacer que tu siguiente asolar Sea golpe crítico Tenemos la helada blanca Tu asolar tiene un 45% de probabilidad De hacer que tu siguiente explosión aullante No consuma runas E inflinja un 300% más de daño Esto es lo que os comentaba Al final Explosión aullante Va a saltar bastante Este proc de helada blanca Por lo tanto Yo recomendaría Que usarais explosión aullante Casi solo Cuando sale esta helada blanca Porque la verdad Va a producir daño Y os vais a ahorrar runas Tenemos la maestría Que es corazón congelado Que aumenta todo el daño de escarcha En un 32% Como veis aquí Tengo 32% en maestría Pues coincide Con el porcentaje de daño Incrementado del daño de escarcha Pues es similar A la maestría Que tenía el caballo de la muerte profano Pero el profano Para daño en la sombra Y por último Tenemos también Este pasivo Que va a repercutir En la regeneración runica Tanto el profano Como el escarcha Tienen sus propios sistemas De regeneración runica El sangre es un poquito diferente Porque no tiene un pasivo Realmente asociado a esto Pero bueno Potenciación runica Cuando gastas poder runico Tienes un 1% de probabilidad Por punto de poder runico gastado De obtener una runa ¿Vale? Es ligeramente diferente Al del caballo de la muerte profano ¿Vale? Todos van a valer Al final para lo mismo Bueno pues me ha salto a mazmorra Voy a la mazmorra Porque si no Después no me sale nunca Después continúo el vídeo Venga hasta ahora Bueno pues ya estoy de vuelta De la mazmorra Así que vamos a continuar Con la guía Lo habíamos dejado viendo Las diferentes pasivas Y en función de esto Ya podemos ver un poquito Quizás la rotación Básicamente sería Consumir las runas A través de la solar ¿Veis? Aquí me ha salido la helada blanca La utilizaría ¿Vale? Aquí bueno Es que este dummy Es de nivel 112 Vamos por aquí Otro más chiquitín Bueno ¿Veis? Vamos haciendo la solar Aquí no había salido Pero aquí ya me sale El proc de la helada blanca Aplicaría en ese momento La fiebre de escarcha Este sería el proc De máquina de matar A solar crítico Tengo aquí otra vez los dos A solar crítico Y el hada blanca Y bueno pues ya Cuando no tuviese runas Que gastar Ya sería simplemente Gastar el poder runico A través de golpe de escarcha Y si necesito algo de salud Pues utilizaría el golpe letal Utilizar los proc De máquina de matar Y también el proc De helada blanca Es fundamental ¿Veis? Que sale muchísimo Por lo tanto Helada blanca No hace falta Que gastéis runas En aplicar Esta explosión huyente Habrá veces Que habéis visto Que yo lo he hecho antes Pero por ejemplo Porque yo suelo pulear Me pongo el invierno Sin remordimientos Y tengo un talento Que cuanto más runas gaste Pues más daño Voy a ir haciendo Con este invierno Sin remordimientos Entonces hay veces Que me interesará Gastar la runa A través de De la fiebre de escarcha ¿Vale? A través de De la explosión huyente ¿No? Para aplicar O reaplicar la fiebre de escarcha Simplemente por el hecho De consumir runas Y al consumir runas Iría potenciando Esa habilidad ¿Vale? Pero no es porque Sea lo óptimo Lo óptimo por Por economizar Sería utilizar Esa explosión huyente Exclusivamente Cuando salga el proc De helada blanca Que sale Como veis Muchísimo Muchísimo Bueno Pues eso Estaría ahí Por un lado Después ya una vez Habladas las Habilidades fundamentales Vamos a hablar De otras habilidades Que serán también Imprescindible Conocer a la hora De estructurar Pues una rotación En el caballero de la muerte Y saber Que elegimos Bueno Tenemos por aquí La caminata espectral Es el boost De velocidad de movimiento Que va a tener Para esta expansión El caballero de la muerte ¿Qué nos comenta? Bueno Tiene un minuto de reutilización Y entras En las tierras de la sombra Lo que termina Con efectos de enrealizamiento Aumenta un 70% Tu velocidad de movimiento Durante 3 segundos Y durante este tiempo Se suprimen Todos los efectos De reducción de movimiento Atacar Cancelará este efecto ¿Vale? Por lo tanto Es muy útil Esta habilidad A efectos de PvP Te quitas un enraizado Y además Te va a suprimir Todo aquello Que te redujera El movimiento En su caso ¿Vale? Por otro lado ¿Qué más habilidades Tenemos por aquí? Tenemos Controlar a no muerto Tenemos Cadenas de hielo Tenemos la orden de oscura Porque como tenemos Una especialización tanque Tenemos un town Tenemos también Entereza ligada al hielo Dispondremos De caparazón anti magia Como no También de la forja de runa Levantar aliado En este caso El camino de hielo Portón de la muerte También tendremos por aquí abajo El pilar de escarcha Con un minuto de reutilización El poder de escarcha Aumenta tu fuerza Un 20% Y otorga inmunidad A los efectos de movimiento externos Tales como empujones Durará 20 segundos ¿Vale? También muy útil Para jugador contra jugador Por otro lado Aquí en Entereza ligado al hielo Es una mitigación ¿Vale? Te otorga inmunidad A efectos de aturdimiento También Por lo tanto Tiene su parte de aplicación A efectos de jugador Contra jugador ¿Vale? No olvidéis Este Esta trilogía ¿No? O este trío De caminata espectral Entereza ligada al hielo Y pilar de escarcha A efectos de jugador Contra jugador Yo no lo intento olvidar Aunque sea malo Y no lo aplique ¿Vale? Pero Pero hay que tenerlo presente Bueno La furia sangrienta Es del orco Este es un talento Aliento de sindragosa El arma runica Ambrienta Bueno Vamos a Voy a cambiarme El talento este Voy a ver si salgo de Eso Vamos a ver Vale Es nuestra regeneración runica ¿Vale? Lo que pasa es que aquí La tengo un poquito Potenciada Ahora Vale De acuerdo Es el potenciar Arma de runa Potencia tus armas De runa Lo que activa De inmediato Todas las runas Y genera 25 puntos De poder único Con 3 minutos De reutilización ¿Qué pasa? Que si cojo El talento este Lo que hace Es que va a mejorar A mi entender Esta habilidad Y lo que va a hacer Es ganar Una runa Y 5 de poder único Instantáneamente Y cada segundo y medio Es decir Cada global CD Nos va a ganar Esta runa Y 5 poder único Durante 9 segundos Es más escalonado Por lo tanto Evitas Que si utilizas El potencial Almadaruna Instantáneamente Pierdas runas Porque las ganes Todas a la vez ¿No? Entonces Esto yo creo Que me beneficia más El ir escalonadamente Ganando estas runas A efecto Sobre todo De utilizarlo Con el aliento De sindragosa Que es el talento Que a mi Más me gusta Tenemos la atracción Letal Tenemos también Helada mental Y por lo demás Ya habríamos tratado Todas las habilidades Básicas Del caballero De la muerte Escarcha Así que aprovechando Que ya tengo aquí El libro de talentos Abierto Vamos a Vamos a tratarlo Venga ¿Qué tenemos En el nivel 56? Tenemos golpes destrozados Que si el objetivo Tiene 5 acumulaciones De cuchilla de hielo Golpe de escarcha Las consume todas E inflinge un 50% Más de daño Estas acumulaciones Se van a ir aplicando A vuestro objetivo A través del asolar Vamos a verlo Y para ello Voy a hacer aquí Una cosita Mover marco Desbloquear marco Vale Vamos a A bloquearlo Otra vez Bueno Venga Fuera Veis Si aplico el asolar Aquí me sale esto Daño de escarcha Recibido De las habilidades Del caballero de la muerte Aumentado un 10% Que es la cuchilla de hielo Veis que ya Simplemente con un asolar Se aplican muchos stacks En este caso Yo creo que se han aplicado todos Y se van refrescando ¿No? Si elegimos este talento El siguiente Golpe de escarcha Va a consumir todo esto Y le va a hacer daño Después simplemente Pues con otra solar Se volvería a aplicar Y volveríamos otra vez A consumirlo ¿Vale? Si que provoca bastante daño Pero claro Hay veces que lo mismo Gastas El golpe de escarcha En un objetivo Que anteriormente No lo habías aplicado Este asolar Y por lo tanto Pues no siempre ganas Ese beneficio A efecto sobre todo A ver si estás ante un boss Si Pero si estás ante Pules y todo eso Pues quizás No sea el más beneficioso Tenemos garras heladas Golpe de escarcha También incrementa Tu velocidad de ataque Cuerpo a cuerpo Un 10% Durante 6 segundos Y se acumula Hasta 3 veces No está mal este No está mal Sobre todo si se combina Con el pulso gélido Que dice que al no tener Runas completas Tus ataques automáticos Inradian un frío intenso Lo que infringe Una cantidad de daño De escarcha A todos los enemigos cercanos Al no tener runas Irías gastando Por lo tanto Poder único A través De este golpe de escarcha Y golpe de escarcha Te iría aumentando La velocidad de ataque Que potenciaría En cierto grado Estos pulsos Con tus autoataques Al incrementar La velocidad de ataque Durante esos 6 segundos Pues yo llevo Esta combinación La he probado ahora La última mesmorra Que he hecho Para ver que tal Y la verdad es que No está mal Provoca pues un daño Bastante sustentado Lo que pasa es que Tienes que darte cuenta De tener fases De puro gasto De runas Para tener etapas En las que todas las runas Estén a CD Para tu utilizar Durante esas fases Ya tu golpe de escarcha Tiene bastante relación Con aliento de Sindragosa La vamos a tratar ahora Para ya dejar la vista Inflinge continuamente Una cantidad de daño De frío sombra Cada segundo A los enemigos En el cono Que esté delante de ti Inflinge daño reducido A los objetivos secundarios Seguirás respirando Hasta que el poder runico Se agote O tú canceles el efecto Lo que hace Es básicamente Que va a agotar Todo tu poder runico Durante el tiempo que dure Va a ir consumiendo Poder runico Progresivamente A lo largo De la aplicación De estabilidad ¿Cuál es mi estrategia? Bueno Pues yo utilizo Esta fase de aliento De Sindragosa Para consumir todas mis runas Utilizo también en ese momento El arma runica ambienta Para seguir consumiéndolas Y consumiéndolas Hasta que ya no me quede nada Y en esos momentos Que no me queda nada Intento sustentarme Con este pulso gélido Y el de garras heladas Entre tanto Aliento de Sindragosa Y básicamente El arma de runa ambienta Que va a ser lo que me va a marcar Que utilice este aliento de Sindragosa Entre tanto Pues voy un poco A pilar de escarcha A invierno sin remordimientos Juntado con acumulaciones tormentosas Que ahora veremos Y después Tengo fases De consumo total De runas Con la solar Básicamente Y después Ya consumiría Todo el poder rúnico Cuando no me quedase Ninguna runa Y seguiría potenciando Esas fases De sin runas Con estas garras heladas ¿Vale? Y pulso gélido Más o menos Si que funciona bastante bien ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos Eficacia asesina Consumir el efecto De máquina de matar Tiene un 50% De probabilidad De causar Que ganéis una runa No me convence Porque después Este 50% Tampoco sale tanto Máquina de matar Sale mucho Pero dentro De esa probabilidad De máquina de matar Tenemos este 50% Luego es probabilidad De probabilidad No sale tanto A mi no me termina de convencer Niebla congelante Explosión eullante Y fiebre de escarcha Infligen un 50% De daño aumentado Este talento Es muy bueno Provoca mucho daño continuado Sería la otra opción Que yo he llevado Junto con este pulso gélido Y garras heladas Pues llevar por ejemplo Las garras heladas Y la niebla congelante Funciona también muy bien Quizás funciona casi mejor Que este pulso gélido En cuanto a daño Por lo que he podido comprobar Creo que Están más o menos Pero creo que niebla congelante Si que hace más daño Cuerno de invierno Si queréis una habilidad Que os valga Para regenerar runas Y poder runico A vuestra voluntad Pues cuerno de invierno Yo lo he estado probando Pero después Al fin y al cabo Tampoco hay tanta diferencia He estado utilizando También esta build Incluso con golpes destrozados Y cuerno de invierno Para mantener Después del aliento De sindragosa Un poquito más Con este cuerno de invierno A esos efectos Si que funciona Pero después Realmente Una runa Si que es importante Pero Creo que Se sustenta O hace más daño Con cualquiera De estos otros dos Que con esta regeneración De la runa Cada 30 segundos Está bien Y cuando no tienes Nada que pulsar Tener esta habilidad Aquí para regenerar Una runa Viene bastante bien Pero Realmente Las opciones Son válidas Todas Quiero decir Yo simplemente Os comento Lo que a mi Más me convence En la siguiente línea Yo creo que la mejor opción Es arma De runa hambrienta Simplemente Porque te garantiza Aprovechar Mejor esta habilidad De 3 minutos También las otras opciones Que tienes Es avalancha Cuando Pilar Descarcha Está activo Los golpes críticos De tus ataques Cuerpo a cuerpo Provocan Que caigan Candelizos Sobre tus enemigos Cercanos Infligen una cantidad De escarcha Básicamente Caen como Púas de escarcha Del cielo Y hacen daño A los objetivos Con los golpes críticos Y Setelo Los golpes críticos De golpe de escarcha Y a solar Reducen un segundo El tiempo De reutilización Restante De pilar de escarcha No está mal No hay muchas Especializaciones Que tienen Un talento similar Pero No sé Yo creo que Estando en este mismo Tier Con arma de runa hambrienta Me quedo con el arma Runa hambrienta O arma runica hambrienta Que lo estoy diciendo mal En la línea nivel 60 ¿Qué opciones tenemos? Tenemos poderío De la abominación Los golpes críticos De a solar Tienen una probabilidad De llevar a enemigos Menores al suelo Aturdiéndolos Durante dos segundos En su lugar En su lugar Los jugadores Quedan atontados Durante cinco segundos Caramba no cegador Simplemente es una habilidad De un minuto de utilización Los objetivos Que se encuentran En un cono Frente a ti Quedan cegados Lo que causa Que vaguen desorientados Durante cuatro segundos El daño El daño puede cancelar El efecto ¿Vale? Y por último Tenemos el Se acerca al invierno Los enemigos Golpeados cinco veces Por invierno Sin remordimientos Mientras pilar de escarcha Está activo Quedan aturdidos Durante cuatro segundos Yo elijo esta Me parece la mejor Porque yo a su vez Este invierno Sin remordimientos Lo voy a ir potenciando Con acumulaciones tormentosas Pilar de escarcha Se puede utilizar Bastante frecuentemente Y bueno Pues quedan inmovilizados Todos a los que golpee Si tienes cuatro Cuatro Si tienes cinco Cinco No tiene un límite De objetivos A los que puede afectar Voy a leer ya Este acumulaciones tormentosas Porque la verdad Es que lo he nombrado Varias veces Y quizás queda Más claro Lo que estoy haciendo yo Si lo leo ahora Cada runa que gastas Mientras dura invierno Sin remordimientos Aumenta un 10% Su daño Y se extiende Medio segundo ¿Vale? ¿Por qué me gusta Tanto este talento? Porque yo También lo voy a utilizar Con aliento de sindragosa Para mantener el aliento Lo que voy a hacer Es gastar poder único De paso Me he hecho este invierno Sin remordimientos Y estoy potenciando Este invierno Sin remordimientos Con daño extra ¿Vale? Por eso me gusta Tanto esta combinación A la parte Te da una apariencia Súper Súper de escarcha ¿No? Es muy Es muy bonita Me gusta mucho La animación Del caballero de la muerte Escarcha En el nivel 75 Tenemos protección Volátil Tu caparazón Antimagia Vuelve La patética magia De tus enemigos En su contra Y absorbe Un 35% Más de daño Pero no genera Poder único Cuando expira Un 25% De todo el daño Absorbido Se infringe Como daño arcano Dividido Entre todos los enemigos Cercanos Escarcha permanente Este talento Me gusta mucho Cuando infliges Daño con ataques Automáticos Obtienes un escudo De absorción Equivalente Al 30% Del daño Infringido Va también mucho Con el pulso gélido Y las garras heladas Yo lo he estado Ahora probando En la mazmorra Y la verdad Es que sí Que se nota La mitigación Que supone Este talento Está muy bien Y caminante blanco Como siempre Nos meten En el tier De mitigación 1 de movimiento Reduces un 20% La reducción De daño Mientras que Caminante espectral Está activa Cuando entras O sales De caminante espectral Todos los enemigos Se ralentizan Un 50% Durante 3 segundos Bueno Pues está Está bastante bien Acompaña Este incremento De movimiento La ralentización De los enemigos Por lo tanto Pues para escapar Te viene también bien Y por otro lado Te mete también La mitigación No está mal Pero sin embargo Yo creo que Las cachas permanentes Es un pasivo Que voy a tener Pues casi siempre activo Mientras que esto Estoy condicionado Por el tiempo De un minuto De reutilización De la caminante espectral En la línea siguiente Bueno Ya hemos comentado Acumulaciones de tormentas Está muy bien Me gusta mucho Con aliento de sindragosa Atenuación rúnica Los ataques automáticos Generan un punto De poder rúnico Bueno También Otra forma más De tener poder rúnico Suficiente ¿No? También quizás Lo podríamos combinar Con el aliento de sindragosa Para llegar Más fácilmente O para mantener Mejor la fase De aliento Y tal La guadaña de escarcha Está también muy bien Es una opción En AOE Muy buena Y sobre todo Si la combinas Con desintegración Vamos a leer las dos juntas ¿Qué es la guadaña? La guadaña Te va a gastar Una runa Un ataque de barrido Que golpea a todos los enemigos Frente a ti Y les infringe Una cantidad de daño De escarcha Este ataque Se beneficiará De máquina de matar Los golpes críticos De guadaña de escarcha Inflingen Un daño De cuatro veces Más potencia ¿Vale? Así que Mira Vamos a verlo Porque yo creo Que no necesitaba Yo un objetivo Tenerlo tarjeteado Para que veáis Al menos la animación A ver Que no me pille aquí ¿Veis? Tus armas Se transforman Con una guadaña ¿Veis? Es muy bonita También ¿No? La animación Es súper chula Y hace muchísimo daño Hace Mucho 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 Daño Sobre todo Si lo combinas Con esta Desintegración Durante los siguientes Ocho segundos Cada golpe de escarcha Activa Máquina de matar Y a solar Cuesta un punto menos De rune Bueno Pues si combinas La desintegración Con la guadaña de escarcha Puedes estar Utilizando esta desintegración Cada minuto y medio Y utilizar la guadaña Escarcha Exclusivamente Con máquina de matar ¿Qué implicaría esto? Que es crítico Pero un crítico De guadaña de escarcha Infringe Un daño Cuatro veces Más potente Luego en AOE Esto provoca Un daño increíble Lo que pasa es que Estás muy condicionado A este minuto y medio Y utilizar esta guadaña de escarcha Siempre Con esta desintegración Pero es muy chulo ¿No? Y es otro estilo Completamente distinto Realmente Los caballeros de la muerte Por lo que estoy viendo Tienen unas combinaciones Bastante interesantes De talentos Que Te cambian un poco Radicalmente La forma de Pensar ¿No? En la forma de juego Lo cual es muy interesante A efectos de Mantenerse en una clase Toda Toda una expansión ¿No? Sin aburrirse En la siguiente línea Bueno Hemos ya leído Desintegración El aliento Sin dragosa También lo hemos comentado Y por último Tenemos el avance Glaciar Avance Glaciar Te va a consumir Una runa Y tiene 13 segundos Un poquito más ¿No? Porque esto se minora Con la celeridad De reutilización Invoca Púas glaciales Que salen del suelo Y avancen hacia delante Cada una infringe Una cantidad de daño De escarcha A los enemigos Cercanos Al punto de erupción Está bien Y es chula La animación Pero es que Comparado con los otros dos No, yo me quedo Con el daño De los otros dos Aunque Este te permite Que lo hagas Más frecuentemente Y hace también Bien de daño ¿No? Veis Si tenéis una pared delante Se va Se va a chocar Voy a ponerme por aquí A ver que se acabe ¿Veis? Ya acaba ahí En la pared ¿No? Y si me pongo muy cerca Pues todo spamea Aquí delante Está bien Pero el daño Que provoca Comparado Con el daño Que provocan Los otros dos En sus fases Yo creo que es el perdedor De la línea Quizás Para Pues bueno De seguido Para el Ebeo Y todo eso viene bien Pero es que El aliento sin dragosa Es súper chulo Me parece Os pondré por aquí Si no os la he puesto ya Algún corte Haciéndolo y todo esto Tiene una animación Espectacular Me encanta ¿Vale? Y bueno Pues por aquí Tendríamos ya los talentos Jugador contra entorno Vamos a ver los talentos de honor O talentos jugador contra jugador Como sabéis Ahora mismo estoy en el reino Jugador contra entorno Por lo tanto No estoy a 110 con este personaje Y no los tengo desbloqueados Pero bueno Como no he probado en el reino Jugador contra jugador Vamos a comentarlos un poquito Como ya sabéis De sobra Si veis mis vídeos Yo en la primera línea Me cojo el incansable Porque soy un absoluto paquete En jugador contra jugador Y es lo que me resulta más cómodo Y además No está nada mal ¿Vale? Tener esta reducción De efectos de control de masas En un 25% De forma pasiva Es algo bastante bueno En la siguiente línea Me cojo Entrenamiento Los ataques cuerpo a cuerpo Tienen una probabilidad Del 20% De ser inefectivos O infligir Un 50% Menos de daño ¿Vale? Armadura reforzada Está bien Pero firmeza No me convence Porque tienes que tener Más del 80% de salud Cosa que en mi caso No siempre ocurre ¿Vale? Armadura reforzada Te aumenta la salud En un 10% Lo cual es también Una cosa que tienes siempre En la siguiente línea Me cojo Palidez calabérica En esta línea No hay alteraciones Respecto al caballero De la muerte profano Que produce Palidez calabérica Tienes un 20% De probabilidad De que un hechizo mágico Que te golpe Se absorba completamente Y se convierta En una enfermedad Que te contagia E inflinge daño De naturaleza Con el tiempo ¿Vale? Se transforma en un dot Básicamente Un daño puntual Simulación oscura Coloca un resguardo oscuro Bueno Gasta 20 de poder único Y tiene 30 segundos De reutilización Coloca un resguardo oscuro Sobre un enemigo Que dura 12 segundos Se activa la siguiente vez Que el enemigo Gasta maná En un hechizo Y permite al caballero De la muerte Liberar una réplica Exacta de este hechizo Contra enemigos Que no son jugadores Perdón Contra enemigos Que no son jugadores Solo absorbe Algunos hechizos dañinos ¿De acuerdo? Por lo tanto Está bien Pero tienes que tener Mucho control De lo que va a castear El otro O lo que va a estar utilizando Zona antimagia Coloca una zona antimagia Bueno vale Aquí me está saliendo Spoiler fuera Zona Lo taparé ¿Vale? Lo taparé Para que no vierais Lo que me ha salido Ahí abajo Zona antimagia Coloca una zona antimagia Durante 10 segundos Que reducen un 60% El daño de hechizos Que reciben los miembros Del grupo o banda ¿Vale? Este también está bien Para temas de grupo Y todo eso Sería el mejor Me está gustando Os comento algo Respecto a lo que habéis visto Ahora mismo aquí abajo Me está gustando mucho El caballero de la muerte Porque estoy viendo Que de vez en cuando El rey examinime Te llama aquí Y te dice cosas O como Te incentiva A determinados tipos De misiones Pero en este caso No sé cómo puedo hacer Para conseguir esa misión Porque Me dice que busque a alguien Que está delante de mí Pero yo es que aquí No veo a nadie Que tenga yo que levantar Ni nada por el estilo No lo sé No sé No sé Bueno Venga Vamos a continuar Aura de descomposición Aura para corazones Y aura necrótica También es una línea común Con el profano Aura de descomposición Todos los enemigos Que se encuentran en 10 metros Progresivamente Se van a ir descomponiendo Y van a perder Un 3% De su máxima salud Cada 2 segundos Se va a stackear Hasta 5 veces ¿Vale? Tenemos el aura Para corazones Perdón Que reduce un 30% La tasa de recuperación Del tiempo de la utilización De las facultades De todos los miembros Enemigos En un radio de 10 metros Esta es la que a mí más me gusta Yo creo que es la que más fastidia Sin lugar a duda Y aura necrótica Todos los enemigos En un radio de 10 metros Reciben 8% De daño mágico Incrementado En la siguiente línea Bueno A ver qué opciones Tenemos aquí Escalofrío mortal Cadenas de hielo Ahora congela El objetivo Lo que le deja Fijo en el lugar Durante 4 segundos Pero el tiempo De reutilización Es de 5 segundos Vale Bueno pues para Un mayor control Esta habilidad Vendría muy bien Vientos De rasga norte La probabilidad De golpe crítico De tu explosión Aullante Aumenta un 50% Pero ya no genera Efecto de área de daño Bueno pues este talento Estaría muy bien Para 2 contra 2 O 3 contra 3 Sobre todo si Lo combinas Con niebla Congelante Y después también Debéis saber Que la habilidad El rasgo del arma Artefacto Radio de explosión Aumenta en 30% El daño infligido Por la explosión Aullante Por lo tanto Aquí tenemos Un potencial de daño Bastante considerable ¿No? Con este Vientos De rasga norte Y después tenemos Acechador de la tunda Aumenta un 25% El daño De tu golpe de escarcha Sobre los objetivos Atrapados Además aumenta Un 50% La probabilidad De golpe crítico De los objetivos Enraizados ¿Vale? Pues aquí podemos Echar el cadenas de hielo Y utilizar Nuestro golpe de escarcha Con este enemigo ¿Vale? Con la ventaja De este rasgo De frío De la tumba De la tumba Que aumenta en 8 metros El rango De golpe de escarcha ¿Vale? Por lo tanto Podemos estar ahí Un poquito a rango Utilizando esos golpes De escarcha Contra el enemigo Es mi opción ¿No? Dentro de esta línea Después tenemos Cetro congelado Disminuye un 50% Del radio De tu invierno Sin remordimientos Pero su daño Aumenta un 100% También está bien Este talento Yo creo que está Bastante Bastante Decente Máquina de matar Máquina de matar Reemplaza A máquina de matar ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Bueno Pues que vuestro pasivo De máquina de matar En este caso Se va a convertir En una habilidad Activa ¿Y cómo va a afectar? Bueno Garantiza que tu siguiente Asolar O guadaña de escarcha Sean Golpe crítico Con un 50% De daño De golpe crítico Adicional ¿Vale? El daño Que se puede causar Con esta guadaña Puede ser Increíble ¿No? Tiene 45 minutos 45 segundos De reutilización ¿Qué le pasa? Bueno Pues que al final Yo creo Vale Vas a producir Mucho daño Puntual Pero No sé Yo creo que no te compensa Quitarte Máquina de matar Cuando tienes talentos Como la desintegración ¿No? Por lo que te lo puedes asegurar En 8 segundos Desintegración Tiene un minuto Y medio ¿Vale? Tiene un CD largo Bueno No tampoco demasiado Medio largo ¿No? Comparado con 45 segundos Obviamente Pues sí que es largo ¿No? Pero yo creo Que no compensa No compensa Quitarse el máquina De matar como pasivo Y el que yo escojo Es esta seguidilla escalofriante Tiene un minuto De reutilización Inflinge Un 11% De la salud total Del objetivo En daño de escarcha Y reduce Un 70% Su velocidad de movimiento Durante 4 segundos El escalofrío Rebota Hasta 5 veces Entre los objetivos Más cercanos Yo creo que este es el que más beneficia De los 3 ¿Vale? Aunque tenga el minuto Después va a ir rebotando por ahí Y va a ir produciendo daño de escarcha No olvidéis Después de haber visto todos los talentos y tal Que el daño de escarcha Es vuestra maestría ¿No? Que se puede potenciar muy fácilmente Y por otro lado Y por otro lado Vamos a ver Ya el arma artefacto A ver que tenemos por aquí Lo primero decir Que el arma artefacto Las espadas del príncipe caído No nos dan directamente Una habilidad activa Como habéis visto O veréis si no En los vídeos Dos réplicas de las espadas Van flotando a mi alrededor Y esto es lo que nos dan Desde un primer momento ¿No? Tus ataques cuerpo a cuerpo Tienen una probabilidad De crear copias heladas De la emisaria gélida Y la segadora de escarcha Para apuñalar Y perforar A tus enemigos Pero después también Obtendremos otros rasgos Potentes ¿No? Los que te vienen aquí Con la forma del dragón dorado Y vamos a verlos El primero de este Hipotermia Cada vez Que fiebre de escarcha Hace daño Tiene una probabilidad De De hacer provocar Una erupción Haciendo daño de escarcha Al objetivo ¿Vale? Pues nada Daño de escarcha Aquí adicional Tenemos por aquí Esta habilidad Activa Con 5 minutos De reutilización ¿Vale? Sería la primera Que podríamos disponer Invoca a Sindragosa Quien escupe escarcha Contra todos los enemigos En un radio De 40 metros Frente a ti Lo que inflige Una cantidad De daño de escarcha Y reduce un 50% La velocidad de movimiento Durante 10 segundos Yo Lo he podido probar En jugador Contra jugador Y la verdad Es que es Chulísimo ¿Vale? Es un ataque Impresionante 5 minutos de cd Pero provocas Un burst de daño Increíble ¿No? Y la estética De la clase Ya con el aliento Sin dragosa Con el invierno Sin remordimiento Es bestial Yo creo que Que a mí Estéticamente Me gusta mucho Alma agilidad Cuando el invierno Sin remordimiento Se acaba Emisaria agilidad Y segadora De escarcha Liberan Una ráfaga Que provoca Una cantidad De daño De escarcha Y aumenta Un 100% Por cada enemigo Adicional Que golpeen Durante inviernos Sin remordimiento Aquí Otra cantidad De daño Increíble ¿No? Que si lo combinamos También Con el talento Este de acumulaciones Tormentosas Del invierno Sin remordimiento Nos provocaría Fases de daño Bastante Buenas ¿No? Por otro lado Que otros rasgos Tenemos por aquí Más chiquitines ¿No? Que también nos provocarán Incrementos en el daño Y todo esto Espada de escarcha Que aumenta La velocidad de ataque En un 8% Radio de explosión Que aumenta En 30% El daño Infligido Por explosión Aullante Frío de la tumba Aumenta En 8 metros El rango De golpe de escarcha Y hielo En la sangre Golpe letal Sana Un 100% Más Mientras Entereza Ligada al hielo Está activa Superpotenciado A solar Tiene un 10% De probabilidad De generar 3 de poder Único Adicional Frío Como el hielo Aumenta Todo el daño De escarcha Que inflinges En un 3% Bola de espejos Al activarse Caparazón Antimagia También elimina Todos los efectos Mágicos Dañinos Ambidesteridad Aumenta En 10% El daño Infringido Por golpe de escarcha Y asolar Con el arma De mano izquierda En ninguna habilidad Te especifica El tema Del daño De mano derecha A mano izquierda A ver como acaba esto Porque si te Te poner aquí También este rango A mi ya me surgen dudas De como van a afectar Estas habilidades En cuanto al daño De cada una De las manos Porque si veis El asolar Y todo Pues es como si Estuvieses atacando Con una única Con una única arma ¿No? Mirad el asolar ¿Veis? Ataca con las dos No sé Bueno a ver Como se va precisando Todo Todos estos temas Por otro lado ¿Qué tenemos También por aquí? A ver Habíamos dicho El ambis de esteridad Y tenemos aquí Malo hasta la médula Aumenta el daño De tu runa De cuchilla de hielo En un 10% ¿Vale? Otra vez sinergia Con el tema Del forjado de runas Y todo esto También tenemos Por aquí Perdón Que no he dicho esta Tenemos nada más Que las botas Incrementan El daño De golpe crítico Realizado A través De tu asolar Y a través De la aguadaña De escarcha En un 20% Nucleolado Tu pilar de escarcha También aumenta El daño De escarcha Inflingido En un 6% Por aquí abajo Tenemos piel congelada Que aumenta Tu armadura En un 3% Y por último Dispondremos De muerte Del invierno Aumenta En 5% El daño Inflingido Por invierno Sin remordimiento Y por último Ya vamos a tratar Las legendarias ¿No? Que podrá equipar Aquí el caballo De la muerte Escarcha Bueno Lo primero que tenemos Aquí es una pieza Para la cabeza Un casco Que provocará Que explosión Huyente Inflinja Un 40% Más de daño A los enemigos Afectados por invierno Sin remordimiento Tenemos además Un collar Que nos provocará Que tras no recibir Daño Durante 5 segundos Obtengas un escudo De absorción Del 25% De tu salud Máxima Durante 30 segundos Pero este efecto Pero este efecto Solamente puede ocurrir Una vez Cada 30 segundos Continuando Tenemos Una capa Que va a aumentar La duración De caparazón Antimagia En 100% Y cualquier daño Que absorba Te sanará Una pieza Para las muñecas Que provocará Que mientras Pilar de escarcha Este activo Inflijas Un 25% Más de daño De escarcha Un cintulón Que hará Que a solar Tenga un 15% De probabilidad De devolverte Dos runas Unas botas Que aumentarán Un 75% Tu velocidad De movimiento En función De tu celeridad Un anillo De tal forma Que si logras Aplicar un efecto De pérdida de control A un enemigo Obtenes Un aumento Del 70% De velocidad De movimiento Y un 15% De celeridad Durante 10 segundos Pudiéndose Producir este efecto Solamente cada 30 segundos Y para terminar Tenemos otro anillo Que potenciar Arma de runa Gana Una carga adicional Y se recarga Un 20% Más rápido ¿Vale? Nos está hablando aquí De potenciar Arma de runa Por lo tanto Arma runica Ambienta No estaría afectado En un principio Por este beneficio Así que Si obtenemos este anillo Habría que Plantearse Si merece la pena Ya ese talento Tendríamos que elegir otro Bueno Pues nada Hasta aquí La guía de hoy Espero que realmente Os haya gustado Habéis visto como Se ha producido aquí El efecto de romper El pilar de hielo Que había aquí Y poco a poco Se va deshaciendo La verdad es que Es una especialización Que estéticamente Está muy Pero que muy bien Digo que es una pena Que a mi Realmente La estética General Del caballero de la muerte Con los muertos Y todo eso No es algo que No es algo que me apasione Por eso Es lo que Me tira para atrás A la hora de elegir Esta especialización Pero bueno La verdad es que Aquellos que os guste Entre el profano Y el caballero de la muerte Escarcha Revisaré un poquito También El sangre Para ver que tal Pero son especializaciones Que la verdad Las veo muy Muy bien Con trabajo detrás Y que seguro Que no aburren A lo largo de la expansión Porque opciones Opciones tienes Desde luego No será por eso Así que nada Espero que os haya gustado La guía Que os haya parecido interesante Que cualquier cosilla Me la pongáis por comentarios Sea lo que sea Cualquier apreciación Ahí tenéis la sección Para que hagáis Lo que estiméis oportuno Y nada Desearos un buen día Una buena tarde Una buena noche Y que ya sea por la horda Ya sea por la alianza Pero siempre por aceroz Espero que nos veamos En el próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!